Cosas que pasan Recientemente estaba en el gimnasio y de repente sentí la impetuosa necesidad de tirarme un peo. Como la música estaba realmente muy alta, decidí programar mi peorreta al ritmo de la música. Luego de dos canciones ya me sentía mucho mejor, así que procedí a terminar mi ejercicio de cardio. Entonces me di cuenta que toda la gente a mi alrededor me estaba mirando. Fue entonces cuando recordé que estaba escuchando mi iPod. ¡Gracias!